Le mandes tú mi jefe, por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Consejo de la Comunicación Hola muchachos, vamos a preparar un tutorial sobre la representación gráfica de las funciones cuadráticas. Todo esto en el plano cartesiano. Un saludo a toda nuestra comunidad de educación secundaria técnica. Soy el profesor Luis Villegas Molina de la Escuela Secundaria Técnica Nº 62, Delegación Escapotzalco. Profesor de matemáticas de los tres grados, primero, segundo y tercero. Y estamos aquí para colaborar en la construcción de este programa tutorial. Bien, las funciones cuadráticas son aquellas que tienen un término al cuadrado, por ejemplo, y igual a x cuadrada. Estas las puedo representar en un plano cartesiano como el que tenemos aquí en pantalla. El plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes, numerados 1, 2, 3 y 4, y se diferencian entre ellos por los signos de cada una de las coordenadas. En el primer cuadrante los dos signos son positivos. En el segundo cuadrante la x es negativa y la y es positiva. En el tercer cuadrante ambas son negativas. Y en el cuarto cuadrante la x es positiva y la y es negativa. Esto es muy importante para determinar el sentido de apertura de nuestra gráfica. Lo tenemos aquí en pantalla. El punto en el que se cruzan los dos ejes se llama origen. El eje vertical lo vamos a conocer siempre como el eje de las ordenadas y el eje horizontal como el eje de las abscisas. El eje horizontal representa la variable independiente y el eje vertical representa la variable dependiente. Bien, ahora vamos a graficar la función y igual a x cuadrada. Lo primero que tengo que hacer para ello es lo siguiente. Uno, establecer un tabulador. Este tabulador debido a la ecuación lo voy a fijar en un intervalo de menos 3 a 3. Es decir, los valores de x van desde menos 3 hasta 3. Es un rango muy corto de valores, pero nos van a permitir dibujar muy claramente nuestra curva que se va a generar. ¿Cómo completo mi tabulador? Como lo ven en pantalla, es una tabla que contiene en la primera columna los valores de x que yo acabo de asignar desde menos 3 a 3 y en la otra los valores de y que van a estar en función de la propia ecuación. ¿Cómo los encuentro? Bien, vamos a sustituir los valores del intervalo 1 a 1 en la ecuación. Por ejemplo, para el primer caso sería y es igual a x cuadrada. Entonces, el valor de y va a ser igual a menos 3 al cuadrado. Menos por menos más, 3 por 3, 9. Por lo tanto, cuando x vale menos 3, y vale 9. Y así sucesivamente. Pasamos al segundo valor. Si x es igual a menos 2, entonces vamos a sustituir y obtener el valor de y. 2 por 2, 4. Menos por menos, más. Cuando x vale menos 2, y vale 4. Y así hasta completar todos los valores del intervalo. Aquí lo tenemos en pantalla de nuestro tabulador. Bien, ahora, ubicamos en nuestro plano cartesiano nuestros puntos, respetando los signos de cada una de nuestras variables. Recordemos que primero en un par ordenado, en un par de coordenadas, se representa la x y después se representa la y. Entonces, vamos a representar los 7 puntos que encontramos. Una vez que están representados, tengo que unirlos. Y los voy a unir, a diferencia de una función lineal, con una línea curva que se vaya ajustando al trazo que me obligan los puntos. Bien. Ya tenemos nuestra gráfica. Como puedes ver, toma forma de una U. Esta es una curva que conocemos como parábola. Es una curva de las que se conocen también como curvas cónicas, porque se obtienen al cortar un cono con un plano. Bueno, lo atravesamos y vamos a obtener nuestra curva cónica. Bien. Puedes observarla. Tiene un lado de abertura. En este caso, nuestra ecuación abre hacia arriba. Podemos ver la gráfica como una U y la parte más ancha es la que está hacia arriba. Entonces, definiremos que la función abre hacia arriba. Y la parte más baja se conoce como vértice. Es el punto donde la curva cambia de dirección y vuelve a retomar el camino hacia arriba. Ahora, en el caso de nuestro ejemplo, y igual a x cuadrada, el vértice de la parábola está en el origen. Y en este caso, es el punto mínimo de la gráfica coincidiendo con el origen del sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio mi ecuación y se vuelve y igual a menos x cuadrada? Voy a volver a tomar mi intervalo que teníamos hace un rato. Aquí lo tenemos. Desde menos 3 hasta 3. Vuelvo a construir mi tabulador repitiendo los pasos. Es decir, sustituyendo los valores. Pero ahora, al valor que obtengamos, le vamos a cambiar el signo porque nos lo está pidiendo la fórmula. Por ejemplo, en el caso del menos 3. Si x es igual a menos 3 y lo sustituyo en la fórmula, tengo menos 3 por menos 3, me va a dar más 9. Pero la fórmula me dice que es igual a menos x cuadrada. Por lo tanto, va a ser menos 9. En el siguiente caso, hacemos lo mismo. Menos 2 por menos 2, me va a dar más 4. Por el signo negativo que me indica, me va a dar menos 4. Y así lo elaboramos. Obtengo mis 7 puntos de la gráfica, como puedes ver. Ahora, todos son negativos. Aquí te voy a invitar a que reflexiones un poco. ¿Hacia dónde va a abrir nuestra parábola? Ah, bien. Espero que ya hayas imaginado hacia dónde abra. Lo primero que voy a hacer es volver a colocar los puntos en el plano cartesiano. Ok, listos. Mis 7 puntos ya están plasmados. Vuelvo a unirlos con una curva que me obliga el trazo. Bien, como puedes ver, nuestra curva ahora abre hacia abajo. Ese signo negativo invirtió el sentido de la parábola. Ahora está abriendo hacia abajo. La parte, hace rato el vértice, era la parte más baja de la gráfica. Y estaba en el origen del plano cartesiano. Ahora, nuevamente el vértice está en el origen, pero es la parte más alta de la gráfica. Y es el punto donde la curva cambia de dirección. En estos dos ejemplos, las ecuaciones coinciden con el plano cartesiano en su origen. Pero yo puedo agregarle un valor para hacer que suba en nuestros dos cuadrantes o que baje hacia los dos cuadrantes inferiores. Por ejemplo, puedo tener la misma ecuación y igual a x cuadrada menos 3. Y esto va a hacer que se desplace hacia abajo por tener signo negativo. O puedo tener la misma ecuación x cuadrada más 3 y va a hacer que se desplace la misma ecuación en su trazo hacia arriba. A continuación, te muestro los dos ejemplos ya resueltos. Bien, como puedes ver, el graficar funciones cuadráticas no tiene mayor complicación. Lo único que vas a hacer es definir un intervalo de valores para x, que es tu variable independiente. regularmente yo te sugeriría que este rango de valores vaya de menos 5 a 5, porque esto nos va a permitir detectar el comportamiento de la curva sin mayor problema. Sustituyes cada uno de los valores en la ecuación en todos los puntos donde haya x, haces las operaciones, construyes tu tabulador, acuérdate, tu par x, y hacia abajo. Y después los representas en el plano cartesiano. Finalmente, unes cada uno de los puntos, o respetando el trazo que es obligado por la misma distribución. Bien, muchísimas gracias. Esperemos que este tutorial te haya gustado y te haya sido de utilidad. Gracias. Gracias.